Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi luz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de amar Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor Quiereme tal como soy, por mis noches y mis días Con mi manera de amar, por mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer Soy bueno, soy malo, a veces, y así es como voy a ser Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo, a veces, y así es como voy a ser Quiereme tal como soy, por mis noches y mis días Con mi manera de amar, por mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy Quédate amor, por mis penas y alegrías Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy ¡Gracias!